Fue realmente muy emocionante la experiencia. Se organizó entre la Fundación Barraquer, que es una organización que viaja muchísimo a África y bueno, se llegó a la idea de traerlos a la Argentina y que les enseñen su expertise en este tipo de campañas. También fuimos a operar y también la Sociedad de Ophthalmología de Salta colaboró viendo más de 7.000 pacientes. Porque acá hay algo muy interesante que yo no me canso de repetir y en Chubut también pasa. Hay gente que no puede acceder al sistema privado, pero tampoco puede acceder al sistema público. Fueron cosas muy duras de ver, gente que llegaba en silla de ruedas porque estaba ciega por cataratas. Imaginate que ni siquiera fueron tratados con un bastón ciego o se les intentó operar. Se operaba la catarata e inmediatamente empezó a caminar. O chicos que no veían y capaz con un trastorno neurológico, agresivo, todo lo que agarraban, los tiraban, y eran medio violentos. Se operaba catarata y de golpe abraza a su padre, recibió un caramelo, era otro chico. Cosas así durante cuatro días. Y ahí, repito, que ir al interior. El interior tiene historias duras de gente que, si no se le soluciona el problema, en la primera, segunda, tercera, cuarta, digamos, en un hospital de traerlos... Ah, cualquier hospital, perdón. No digo un hospital así. El paciente después no viene, porque no puede dejar su campo, capaz que tiene 200 ovejas, y si uno lo deja fuera de su casa mucho tiempo, fuera de su campito mucho tiempo, el león, como ellos dicen, o el puma, le come las ovejas. Entonces ellos tienen que estar ahí. Uno tiene que resolver las cosas rápido. Y bueno, ojalá que lo podamos repetir alguna vez la provincia. Nosotros hacemos muchas campañas, vacíamos muchas campañas en el interior, veíamos cientos de pacientes, pero siempre cuando llegamos a tener que operarlo, nunca conseguimos el día de hoy una autorización básica de nuestro ministerio que nos deje operarlo. Ojalá algún día lo podamos cambiar esta realidad. Significaría que la salud pública no ignora el tema y toma el toro para las astas. Tienen que reaccionar de que esto tiene que cambiar.